Este sábado hemos viajado a Estelí para conocer qué está haciendo la Universidad Católica del Trópico Seco, Bucatse, en el tema de la seguridad alimentaria y cómo lo hace para incluirlo en su currícula. Un programa dedicado al agro nicaragüense. La sanidad es un punto muy importante cuando vamos a tratar con animales, en el caso de la vaca y aquí se produce lo que es la leche. FUNIAGRO, sábado 5.30 de la tarde, solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.